La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 16 de noviembre, pero del año 1491, tras un acto de fe organizado por la Inquisición Española y celebrado en Ávila, son condenados a muerte y quemados vivos varios judíos y judeoconversos, acusados del libelo de sangre conocido como el Santo Niño de la Guardia. En el año 1876 tiene lugar la Batalla de Tecoac, en Puebla, donde las tropas al mando de Manuel González y Porfirio Díaz derrotan a las fuerzas lerdistas de Ignacio Alatorre, triunfando así el Plan de Tuxtepec. En el año 1885, en los Estados Unidos, George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa la película Nitrocelulosa para la impresión de imágenes. En el año 1908, en el Teatro New York Metropolitan Opera en los Estados Unidos, el director de orquesta italiano, Arturo Toscanini, dirige por primera vez. Un día como hoy, 16 de noviembre, pero del año 1912, nace en Salamanca, Guanajuato, José Rojas Garcidueñas, también conocido como El Bachiller, fundador y director de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, gerente de la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otros muchos cargos, además, autor del libro Salamanca, Recuerdos de mi tierra guanajuatense. En el año 1945, se reúnen en Londres, Inglaterra, representantes de 37 países para firmar la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cuyo fin es promover la colaboración entre las naciones y contribuir a la paz y seguridad mundial. En el año 1959, muere el pintor e ilustrador argentino Florencio Molina Campos, quien dirige cintas de dibujos animados de ambiente argentino para Walt Disney como El Gaucho Volador o Goofy se hace gaucho, entre otras. En 1968, muere el pensador mexicano Vicente Lombardo Toledano, abogado, filósofo, político y orador de ideas progresistas, fundador y director en su momento de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Un día como hoy, pero de 1975, muere el fotógrafo estadounidense Wynne Bullock, quien se interesó por la fotografía experimental. Para sus trabajos, empleaba con frecuencia la solarización de la que llegó a obtener la patente. En el año 1993, muere en México Towi, la primera panda gigante en nacer en cautiverio fuera de China. En el año 2004, en España, es condenado a seis años de internamiento el gitanillo, menor de edad, acusado de transportar explosivos utilizados en los atentados de Madrid. En el año 2009, fallece Antonio de Nigris, futbolista mexicano de ascendencia italiana, quien jugó en tres clubes, anotando oficialmente 70 goles en su carrera. En el año 2010, la UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Gastronomía Mexicana. En el año 2012, muere Fernando Casanova, actor mexicano. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Agustina y Margarita. Hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. Hoy se celebra, además, el Día Internacional del Flamenco. En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx 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 Rx